viste como se patinó por eso el guante y siempre el dedo así este del pulgar siempre debe ir abajo a la hora de que se patine te pegas así pero si pones el dedo así como mucha gente lo hace mira la uña la desprendes al momento detrás la uña y es mejor un golpe así un coscorrón que te desprendas la uña qué tal esos aquí reciban un cordial saludo de parte de la herrería castañeda a todos nuestros fans y a los que no lo son de todos los que pasen un buen día vamos a darles un práctico consejo acerca de las varias formas en las que se puede hacer un un barreno o sacavocado de dos pulgadas si se cuenta con un sacavocado de dos pulgadas sería la más estética y más rápida pero si no se cuenta con ello la más puercona pues podría ser hasta con el electrodo se pone y otra podría ser haciendo varios hoyitos todo alrededor quedarían algunos hombros y meterle luego el limatón para ajustarla más o menos que quede estético y la otra bueno la que se tiene que practicar en veces por falta de sacavocado y porque se tiene un acabado más o menos esa base de cincel entonces para ello nos vamos a agarrar la plaquita y nuestra escuadra y le vamos a trazar aquí sacar el centro a esta a esta laminita calibre 16 y la ponemos aquí para sacarle el centro lo tenemos ahí y le rayamos con nuestro rayador hechizo y le hacemos la otra acá de este lado ya que lo tenemos le aventamos un punto de golpe al centro ya que está con ayuda del metro le damos las dos pulgadas obviamente que está hablando de dos pulgadas de diámetro entonces el radio vendría siendo una pulgada y aquí lo trazo ahí tiene una pulgada marca su punto de golpe y con la ayuda del compás de puntas lo pone usted donde lo pide para que no se mueva ahí tiene los dos puntos ya no se mueve ya no necesita estar jugando aquí con él con el metro y buscándole para que le quede exactamente la pulgada así la vemos para evitar estar jugando aquí pues hace uno el punto ahí y ya lo trazan agarrando el centro y traza ya que trazo ahí tiene sus dos pulgadas lo raya bien entonces de todos modos ya no hace esto nomás hace este o esto y ya le puede meter el sacavocado si es que él cuenta con él pero como muchas veces no se tiene un sacavocado para esta medida entonces recurrimos a lo que se tenga que en este caso viene siendo un cincel lo más cercano si usted le mete este está muy ancho y le va que no le queda justo mira ahí se ve entonces pues le mete uno pequeño y este lo va a ir marcando aquí marca usted ahí donde se lo está pidiendo si quiere se puede poner un guante porque vibra mucho para que aguante un poco la vibración y ya lo vuelve a poner aquí aquí mire como siempre el martillo siempre debe de agarrarlo más atrás que se pueda para que el golpe sea más fuerte porque si usted lo agarra aquí mucha gente lo agarra aquí y si se llega a patinar vea se va a andar lastimando los de dulce se pegan los dedos por eso entre más lejos usted de la cabeza del cincel es mejor entonces va marcando y tiene que dar toda la vuelta me si usted ve ahí está la primer pasada mínimo va a llevar unas tres pasadas todo alrededor entonces la volvemos a marcar desde el inicio normalmente siempre se debe de hacer en un fierro para que amortigüe el golpe porque lo puede hacer en el piso pero le va a dar en la torre al piso entonces normalmente siempre se debe de hacer en la cochina entonces es un poco cansado detalloso molesto si usted quiere pero a veces se tiene que hacer porque no se cuenta con la herramienta como es el sacabocados y esto es lo más lo más exacto que puede quedar aquí como ve ya van dos pasadas y vea como va quedando por atrás le da una pequeña enderezada para que vaya como quien dice aflojando puede marcar su centro de donde viene su corte para que no se pierda al darle la vuelta entonces le pone su rayita le marca desde el inicio olvidé o lo omití hacer desde el inicio para que no se pierda y sepa donde termina donde empieza a golpear y donde va a terminar no se pierda ahí ya tiene tres vueltas y apenas ayuda luego luego se ve cuando ya llegó a la raíz la vuelve a enderezar entonces le volvemos a dar otra pasada empezamos donde le marcamos ahí están cuatro vueltas y todavía no se ve se tiene que ver la luz aquí cuando ya llegó a la el corte entonces le volvemos a dar otra pequeña pasada llevamos cuatro vueltas si cansa entonces es cansadísimo y se patina no hay mejor como el guante porque el guante te protege bien aquí ya la puedes agarrar como tú quieras ya si le pega no hay desprendimiento de uña pero no te vas a evitar el coscorrón y el dolor no te va a abrir bueno cuatro vueltas y todavía no sale la grieta debe de salir la grieta aquí ya cuando ya salga la grieta ya chingaste pero llevo que cuatro o cinco vueltas vamos a darle otra pasada ya hasta el cincel se echa a correr ya no aguanta ya se canchó por eso es que los golpes deben de ser bien firmes mira porque si le pegas de lado se hace chato aquí se hace cucho acá y se ve feo debe de pegar macizo ve siempre debe de pegar recto apenas la grieta todavía no sale apenas aquí va a salir y el cincel está bueno mira a ver no vas a decir no pues no tiene filo a veces se tiene que hacer esto para x trabajo yo lo tuve que hacer cuando era chalancillo esto lo aprendí de alguno de los tantos viejos que yo conocí cuando andaba de de taller en taller ahí va apenas aquí ya casi se ve que así se siente tienes que darle otra vueltecilla nos vas de vuelta en vuelta esto precisamente te da la tolerancia tolerancia imagínate este calibre es 16 mira y apenas aquí se ve una rayita ya llevo seis vueltas velo aquí ahí se ve ya el claro ya se ve el claro entonces ya aquí puedes ponerlo en en un pedazo de tubo y ya le pegas y mira ya viste ahí está el pedazo aquí está dos pulgadas lámina calibre 16 esto es lo que a veces se pregunta uno bueno ¿por qué no se compra un pues algo ¿no? entonces esta es una forma obviamente queda filoso aquí mira por lo del lo del el cincel mira a ver no sé si lo alcances a ver mira mira y luego todavía eso tienes que darle una chaneada una refrescada con el limatón lo agarras en tu tornillo lo agarras en tu tornillo y ya le metes nomás para matar el hilo y ya le das la vueltecilla y ahí está ya le puedes dar una asentada porque mira se ve medio chato entonces ya le das una asentada con el martillo de asentar siempre el martillo tiene que pegar así ahí está mira que lo ves mira son las dos pulgadas ahorita lo vamos a hacer con el sacabocado para que veas que rápido teniendo esta herramienta y y y y y y y y